Música ¿Qué pedimos para la mocha? Conseguir el boleto estudiantil He hablado con Fran y con Manu cuando nos enteramos que la mocha se quedaba sin sede Que haya acompañamiento para inserción en el ambiente laboral A fortalecer también esta mirada que tenemos de construir la política de forma colectiva Este, es un fuego La mocha que sea el trampolín para volar bien alto como todas las mariposas Amar mucho más a la mocha por el laburo, por la militancia, por el amor que le tienen a las trabas Super feliz de haber encontrado este lugar, este espacio y que se aborden las asignaturas de un lado tan humano Música